Nosotros tenemos un equipo de trabajo que trabajamos con niños con multidiscapacidad, con chicos con espectro autista, con sordos, ciegos. Y bueno, el ingeniero nos va a capacitar. Esta tarde seguramente después lo vamos a llamar porque algo no vamos a poder hacer funcionar. Pero bueno, es armar un cronograma de trabajo. También queremos hacerlo extensivo al centro de atención temprana. Y seguir trabajando conjuntamente con la planta Bagley, que tanto nos ha ayudado económicamente y que hizo posible este proyecto. Porque sin lo económico, convengamos que no es posible. Nosotros veníamos comprando algunas cositas, pero es todo muy caro. Y bueno, la verdad, para mí es un enorme placer tenerlos a todos ustedes acá hoy y fundamentalmente al ingeniero, que es una eminencia. Y la sencillez que tiene este hombre, la verdad, es un valor a destacar. Hay una frase que uno con el tiempo aprendió, es, solo sé que no sé nada. Suena media como... Pero cuando uno la empieza a entender, se da cuenta que es el comienzo de que empieza a aprender. Y bueno, se demuestran estas cosas. Yo hace dos años empecé a visitar esta escuela en nombre de la empresa. Vine a ver... Tenemos diferentes proyectos que son asesorados y acompañados por la Fundación Arcor. Y bueno, lo que hacemos es ayudar a las escuelas, a la niñez, a la adolescencia y la discapacidad. Y cuando recorrí hace dos años esta escuela, que tuve el acompañamiento, la amabilidad de los docentes, de los directivos de la escuela y me mostraron el trabajo que hacían con la discapacidad, realmente, lamento decirlo, pero para mí la discapacidad era algo que... No sé, era una... Si bien era algo muy profundo, pero no con el trabajo, la dedicación, las horas, el profesionalismo y el corazón que le meten estos docentes, excelentes profesionales. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo podemos ayudar desde una empresa? ¿Cómo podemos ayudar desde una empresa a que teniendo excelentes profesionales, teniendo instituciones que por ahí no tienen recursos, todos los recursos, no digo que no tengan nada de recursos, no tienen los suficientes recursos a ayudar a este potencial humano a que puedan hacer más cosas para ayudar en esto que es la discapacidad. Y bueno, por eso terminamos en este proyecto, que es un gusto. Y la verdad que, sinceramente, también emocionados porque lo vale y mucho. Así que no, no es mucho más. El privilegio y todos los honores se los llevan ellos. ¡Suscríbete al canal!